hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal hoy vamos a hacer una pequeña investigación sobre los navegadores dg de microsoft y google el chrome vamos a ver cómo están en cuanto a velocidad en el año 2022 hace algún tiempo hicimos un vídeo y pudimos ver de que el dg de microsoft corría mucho más rápido que el chrome entonces hoy en el 2022 vamos a ver cómo está esto en este caso aquí tenemos la versión del navegador de microsoft la versión 97.0.1072.55 y también tenemos la versión de chrome que es la versión 97.0 4692.71 y vamos a hacer una prueba con youtube en este caso estaremos utilizando windows 11 y vamos a ver cuánto recurso está consumiendo cada navegador y cuál sería el recomendado usar ahora en el 2022 en este caso en este mes vamos a cerrar entonces aquí las configuraciones voy a cerrarles aquí las configuraciones en este caso estoy aquí en este canal donde se está siguiendo lo que pasa con este nuevo telescopio que se lanzó al espacio el reemplazo del hobo entonces aquí voy a ver cómo está el rendimiento tanto del navegador de microsoft y el de google chrome entonces aquí por ejemplo aquí donde estoy seleccionando este scrum y acá tenemos el de microsoft que van a hacer ustedes ahora para saber para que ustedes también lo puedan hacer en su propio computador van a ir aquí donde aquí en el caso de windows 11 aquí donde está inicio para windows 10 también aplica se van a parar aquí en la ventana y van a dar clic derecho y van a dar donde dice administrador de tareas aquí en el administrador de tareas vamos a poder ver el consumo de recursos que tiene cada navegador entonces noten ha pasado algo interesante anteriormente el de microsoft en otro vídeo que hicimos funcionaba mucho más rápido que chrome pero el día de hoy sucede algo curioso vamos a hacer los balances en este caso chrome en el caso del consumo del procesador o cpu dice que chrome está gastando un 5 por ciento por ciento por ejemplo está en un 3,4 por ciento me muestra o sea que en cuanto a consumo de procesador para hay una variabilidad parece de que él consumiera menos procesador pero dentro de un momento nos damos cuenta de que chrome también sube su consumo o sea que hay una variabilidad démosle un tiempo y si se puede notar se puede notar que consume un poco más de procesador en este momento si lo puedo percibir acá en lo que tiene que ver en la memoria aquí si viene una clara diferencia en este caso está consumiendo 548 megabytes reproduciendo estos vídeos en vivo pero si no tan chrome está en 378 megabytes mucho más bajo que él y esto si afectaría si de pronto tú manejas poca memoria o sea que en este caso punto para chrome está consumiendo menos memoria que él el disco duro si chrome está gastando un poquitico más de disco duro pero luego vemos aquí en este caso que se nivela un megabytes por segundo o sea en transferencia o sea está bien en la red también se puede ver una equivalencia en red entre los dos navegadores y en la gpu o en la unidad de procesamiento gráfico entonces también vemos de que por ejemplo en el caso de él lo está llevando casi a 5% y noto que en el caso de chrome llega más o menos a 4.5 máximo pero se mantienen en 3 lo que indica de que también en el caso de chrome consume menos gpu o unidad de procesamiento gráfico entonces hasta el día de hoy o sea parece ser de que chrome maneja mejor desempeño consume menos recursos que en el 2022 esperemos a ver qué nueva actualización se lanza respecto a los navegadores para ver seguir viendo la diferencia pero si es una diferencia muy notable en la memoria ram chrome está consumiendo chrome está consumiendo mucho menos memoria que él su consumo es de 563,4 se mantiene más o menos el consumo de memoria ram que me parece excesivo para ver tan sólo un vídeo en el resto de recursos pues si hay una equivalencia si están más o menos a la par pero en el caso de la memoria ram si es mucho el desperdicio que está haciendo él actualmente entonces no lo olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a nuestro canal dar manito arriba y compartir este vídeo con amigos y familiares rsc y recuerda en el 2022 estaremos subiendo nuevos contenidos rsc